¿Qué te presentes y de qué se trata la visita de hoy ustedes acá? Bueno, mi nombre es Mariela Sauco, soy presidenta de la Mutual de Canillitas y hoy más que nada vinimos a agradecer toda la ayuda que nos da Gustavo a nuestra Mutual. Perfecto. Gustavo, ¿cómo ha recibido esta medalla? El Canillita es un trabajador, la Mutual, que ellos conforman, llevan adelante labores solidarias, así que nosotros todo el año, todo el equipo de colaboradores, siempre este tipo de entidades que son un puñado de personas que intentan ayudar a miles, a decenas de miles y lo hacen, que lo hacen siempre, lo hacen desde el corazón y lo hacen con tanto esfuerzo, queremos ayudar. Así que el municipio también se hace funcionales a ellos y en buena hora. Y bueno, el agradecimiento de que nos hayan tenido en cuenta y que nos hayan mencionado este año con este premio, que es un premio que ayuda al corazón, que da energía para emprender nuevamente el camino ahora ya sobre el final del año y siempre pensando en una etapa de futuro, en una Argentina mejor, más justa, donde se pueda vivir en mejores condiciones. Así que poder hacerlo con entidades, con entidades sociales que busquen un futuro de conjunto, para nosotros es un orgullo, además tienen una nueva presidenta, que es una presidenta joven, que trabaja a la par de todos. Bueno, la iniciativa honoraria, honorario. Sí, así se llama la mutua. ¿A quién le otorgan a ustedes este premio? En este caso al intendente de San Isidro, pero destacarse por su colaboración con la entidad. Sí, sí, por eso mismo. Nosotros nos basamos más que nada en la ayuda solidaria a gente que realmente necesita y a los canchitas que hoy día no están pasando el mejor momento. Justamente recién mencionaban la situación aquí en esta zona, que se han cerrado 12 puestos de trabajo, 12 paradas. Esta situación se repite en toda la provincia, en algunos municipios, ¿cómo lo están viendo? Y también poseen su opinión al respecto. Sí, sí, por supuesto. En general, San Isidro es un municipio muy importante y tenemos 12 paradas menos en otros municipios, que no son tantos, hay bastante más. Es un fenómeno de proletarización. El mundo en algunos lugares no fue avanzando hacia el desarrollo, hacia la creación de nuevos puestos de trabajo y pérdida de industria. Igual la realidad viene en eso. Antes un canillita era una persona que trabajaba desde la madrugada, trabajaba mucho, pero también tenía la oportunidad dentro de las posibilidades de ganar un poco mucho, por así decirlo. ¿Pero por qué? Porque había industria, había gente que iba a buscar trabajo, que salían para los colegios. Bueno, al haber menor actividad, cerrarse la actividad económica, ocurre esto, pérdida de oportunidades, pérdida de fuente de trabajo. Nosotros somos optimistas respecto del futuro, por eso hay que ayudar desde ahora a todos aquellos que estén pasando un mal momento y que hayan cerrado sus puestos. Si bien las noticias ya no se vocean, como representante de los canicitas, si tuvieras que hablar de lo que sucede en San Isidro, ¿cómo serían esas noticias? Y es algo, es muy de preocupar, ¿no? Porque dos separadas menos es muy preocupante. Ah, en lo que tiene que ver, pero y las noticias que surgen de lo que ocurre en el municipio, ¿cómo, digamos, el canicitante relataba los títulos y los voceaba para que la gente compre los periódicos? ¿Cómo ves la realidad en San Isidro? Claro. Ah, así es la falta. Y ya no es tan así como antes, pero... Hay un deterioro en la calidad de vida, hay un deterioro en la calidad de vida. Lo que recién planteamos en la reunión es que hay un deterioro en la calidad de vida que abarca a lugares que antes eran fuertes, antes tener una parada de diarios era algo fuerte, importante, pero tiene que ver con que el país tiene menor cantidad de puestos de trabajo productivos. Es decir, la parada y el canillita era el lugar de mayor democracia a la hora de distribuir la información, ¿no? No sé, ¿puedo decir qué experiencia ha tenido? Ahora es un canillita solidario, está dentro de ese premio, ¿cómo? El primer trabajo clandestino, negro, fue como canillita, porque uno que vivía del barrio llevábamos revistas viejas y diarios viejos y los vendíamos en la estación de Bécar, claro, y éramos muy chiquititos, éramos muy chiquititos hasta que las mamás se dieron cuenta y nos empezaron a sacar el acceso de los diarios y las revistas. Que tenían el fondo, que llevaban fondos propios. Sí, veníamos sobre la calle Rivadavia y Ayacucho, al lado de la parada de Alfredo, y él se reía porque nosotros le hacíamos las competencias vendiendo cosas viejas, que obviamente la gente se divertía y nos daba algo y después nos volvíamos para casa. Intendente, usted hizo referencia a que durante todo el año ustedes desde el municipio acompañan a las canillitas. ¿Cómo es este tipo de apoyo? Bien, es con el corazón. Ellos lo hacen con el corazón y nosotros ponemos el corazón. Es una relación linda, es una relación pura. Así que, en buena hora que podemos...